¿Cómo negociar precios? El tema de precios es uno de los puntos tópicos más calientes en toda negociación, ¿no? Y acá también hay un par de notas que quiero compartirlas con vos. Quiero fundamentalmente darte tres estrategias en cuanto a eso. Pero antes de llegar a eso, vos sabías que el Consumer Report acá en Estados Unidos en mayo del 2009 nos dio, ¿no es cierto?, como negociadores, gente que va y que hicieron un estudio de la gente que realmente va y negocia, ¿no es cierto?, los precios que busca. El 83% logró obtener, ¿no es cierto?, mejores tarifas hoteleras, ¿ah?, 83%. El 83% logró el que si te propones negociar la tarifa hotelera, lo vas a conseguir. El 81% logró obtener mejores precios en la ropa y en los servicios telefónicos. Si uno negocia, si uno va, si uno se propone, y te voy a dar tres ideas claves para hacerlo. El 71% obtuvo productos electrodomésticos y muebles más baratos porque lo hizo y siguió estas tácticas. El 62% redujo las tarifas de tarjetas de crédito, ¿no?, por el solo hecho de decir, o sea, que tenemos que estudiar, tenemos que analizar este fenómeno de cómo utilizar nuestras herramientas, cómo utilizar nuestras habilidades de negociador para el beneficio de nuestra familia, porque no te olvides que si vos ahorras un dólar, ganas un dólar. Pero si vos ganas un dólar, hay que sacarle impuestos, hay que sacarle esto, hay que sacarle otro, y recién te llega a vos 40 centavos de dólar, 60 centavos, depende de eso. O sea, que ahorras un dólar, ganas un dólar. Pero si ganas un dólar, no ganas tanto, ganas 60 centavos. Esa es la importancia de saber utilizar tu dinero, saber negociar en esto. Y entonces, escuchen, lo primero es, en todo este tipo de negociaciones hay que tomarlas en serio. Muchas veces una negociación es pequeña, es grande. Entonces, de acuerdo a eso es lo que la gente dice, bueno, pero como no es una negociación grande, es únicamente el hotel, ¿no es cierto?, no lo tomen en serio, pero no ven cuánto se pueden estar ahorrando. Yo he ahorrado 400, 500 dólares en una semana de hotel, acá en Estados Unidos, por el hecho de proponerme, de poner, de ver y hacer ese llamado. Hacer ese llamado, que un llamado, ¿no es cierto?, estoy por gastar tanto dinero, y un llamado, este, qué sé yo, 40 minutos, 30 minutos, que me beneficien 500 dólares, serían como ganar mil dólares. O sea, que hay, es mucho lo que uno ahorra, si uno lo hace bien. No te olvides de eso. Entonces, primero es, prepárate, 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 prepárate. No te olvides de bajar esta hoja. Esta hoja tiene las 10 preguntas más importantes. Es todo lo que necesitas, bajar esta hoja y prepararte con esta hoja las 10 preguntas más importantes. Acá, dentro de las preguntas, vas a ver una, que es la alternativa. Y se le llama el VATNA. Mira aquí en YouTube, mira el video del VATNA. Ese video te va a ayudar muchísimo. Suscribite al canal nuestro y mira el video del VATNA. ¿Qué es un VATNA? Porque ahí explico bien que hay dos o tres videos del VATNA. Los explico bien. Te va a ayudar muchísimo a que, a entender el poder que tenés, las alternativas. Cuando estás negociando, tenés que estar pensando en esa otra alternativa, en esa otra posibilidad que tenés de que si no nos ponemos de acuerdo, yo tengo otra alternativa. Y muchas veces hace falta como decirla. En cuanto a decirle no, mira el otro video, te va a ayudar muchísimo. Acuérdate, ¿qué es el VATNA? Búscalo acá en el canal nuestro de YouTube. ¿Qué es el VATNA? Porque eso te ayuda muchísimo. Y tercero, en esta forma de tomar la negociación en serio, estudia las políticas de la tienda, de la concesión. Estás negociando un auto, estudia las políticas. Fíjate cómo ellos hacen. Estudia las políticas de la tienda. Analizala, fíjate, escucha. Escribí en internet la tienda esa y qué otras personas han estado. Y la gente comenta y hace y eso sigue. Entonces estudia, eso es lo que más me ha ayudado a mí. Me he dado cuenta de muchísimas cosas. Ah, bueno. Bueno, pero ustedes una vez hicieron tal cosa. Ah, bueno. Déjame ver algo con el manager. ¿Ok? Entonces no te olvides. Acordate de trabajar en eso. Y otra cosa, que es el punto dos. Establece un tono de voz, una cortesía con la persona. Y acá yo digo siempre, primero negocia en momentos donde no está lleno de gente. Negocia a la mañana, bien temprano, o negocia a la tarde. Depende cuando esté por el cierre, pero no tan tarde. O momentos del almuerzo. Trata de buscar ahí, ¿no es cierto? Uno tiene que ver qué tipo de local es, qué es lo que estás tratando de negociar. Pero lo más importante en esto, en el tono de voz, en el ser correcto, en este segundo punto, es que vos tenés que estar negociando y el problema tiene que ser el precio. El problema tiene que ser que vos querés comprarlo, pero el precio. Pero la persona con la que estás tocando es excelente. Lo peor que podés hacer es enojarte, hablarle mal, decirle que te vas a llevar al negocio, amenazarlo. Lo peor que podés hacer. Y ese es el problema. El regatio no requiere amenazas. Hay que serlas sutilmente, hay que serlas inteligentemente. La otra persona se va a clavar y va a seguir, va a poner en práctica otras medias de la empresa. Otras políticas. Decir, no, porque me faltó el respeto, porque está pidiendo esto, porque somos injustos con otra gente. Te va a poner otras políticas. Entonces, si uno es inteligente y uno habla bien, y uno trabaja bien con la persona, eso te va a ayudar a que la persona se abra y ellos mismos te van a decir cómo tenés que hacerlo. Yo, Rado, che, ¿y hay alguna forma? Y ustedes, ellos mismos te ayudan a cómo podés usar. Es más, han usado hasta los cupones de ellos. Así que no te olvides, pregunta, pregunta, pero pregunta bien, atacando el problema. Hablando del problema, no hables de que el problema no es la persona, ni sos vos ni ellos. La otra persona es el héroe de la película. Y estamos a atacar al villano. El villano es el precio. Entonces, pensá en eso. Y sé cortés, no te olvides, sé cortés, sé respetuoso, siempre. Y trata de trabajar, si querés, en los momentos correctos, trata de negociar, ¿no es cierto? Al final del mes, si estás, por ejemplo, si estás comprando un auto, negocialo al final del mes. Informate durante todo el mes, pero aparecete a comprarlo al final del mes. Donde ellos ya tienen la cuota de autos que van a vender ese mes. Entonces, ellos sí quieren tenerte ahí. Entonces, ahí se ponen, podés ver a la gente mucho más agresiva. Y uno se da cuenta cuando ellos necesitan otra venta más, otra venta más para cumplir la cuota de ventas. Esos son los momentos correctos, el tono correcto para ser más efectivos en la obtención de un mejor precio. Y el tercer punto es, ¿no es cierto? Cuidado con la parte de regateo y cómo utilizar ese regateo. Esas tácticas difíciles. Ya hablemos un poco de eso que te va a ayudar a mejorar en esto. En eso yo siempre recomiendo tener bien presente mi VATNA. El VATNA es lo que te da el poder. El VATNA es lo que te da la alternativa. Best alternative to the negotiated agreement. Esa alternativa que si no logramos el acuerdo, yo me voy a ir para ese lado. Sin decirlo, sin amenazar, uno puede trabajar y puede hacerlo entender al tema. Eso es importantísimo. Y bueno, cuando estemos en el baile, cuando va y viene, va y viene, uno tiene que buscar ser respetuoso y nunca reírse del otro. Repetir lo que el otro dice para entenderlo, para ayudar a comprender y a vos te ayuda a pensar. Pero no lo pongas en ridículo en ningún momento. Trátalo muy cortés. Que él te ayude a entender para que las cosas se vayan poniendo claras sobre la mesa. Pero cuidado. No lo pongas en jaque. No lo amenaces. ¿No es cierto? Y bueno, y fundamentalmente en esto, en estas tácticas de regateo, cuando el regateo es únicamente de precio y estás regateando en un solo elemento y es más difícil. Trata de incluir otro elemento. Yo sé que vos querés el precio, pero trata de incluir otro elemento que te ayude a vos. ¿No es cierto? Si tienen el último producto, bueno, te lo puedes sacar de encima de este producto ya mismo, pero dame ese precio. Tienen productos nuevos ahí, entonces en dos o tres días nadie lo va a querer. O sea, como que podés trabajar en eso. Ayudar al otro a que se dé cuenta que la victoria es de él. No, no te olvides ese concepto. La victoria es de la contraparte, ¿no es cierto? Del héroe de la película. Si uno lo ayuda al héroe a verse héroe, a ver que tiene la victoria, él te va a ayudar a poner el precio que vos querés o más bajo. No te olvides de eso. Pedir. El que pide, recibe. Es un elemento fundamental en toda negociación. Pero ahí estamos. Vos podés ver todos estos libros acá, no estás en la distracción, sino que vos sabías que todos estos libros de negociación realmente no le muestran la importancia que tiene el pedir. El pedir es tan importante y todos no nos damos cuenta. Y hace más de 20 años que trabajo con cientos y cientos de ejecutivos. Y más de 7.000 ejecutivos. Más de 7.000 ejecutivos. Se han dado cuenta que el hecho de pedir es clave. Que dicen, Pablo, ¿cómo pedirías vos? Y cómo eso es la práctica. Este libro tiene la práctica. Te digo, el capítulo número 8. Déjame que te muestre este capítulo. Ahí está. Lo tenemos acá. El capítulo número 8 te dice, el que pide, recibe. Yo por eso te quiero invitar a que pidas. Y fíjate esto, yo creo que es brillante lo que nos dijo Eroto. Ningún hombre es tan tonto para desear la guerra y no la paz. ¿No es cierto? Entonces, pensemos en esto. ¿Por qué? Fíjate qué simple que es. Dice, pues, en la paz los hijos llevan a sus padres a la tumba. En la guerra son los padres que llevan a los hijos a la tumba. ¿Por qué quiero, por qué pongo esto? Porque podemos estar negociando, pero si no aprendemos lo que es importante, que es pedir, que es saber conectar con esa persona, saber decirle, no vamos a obtener nada. Vamos a ir a la tumba. No quiero que vayas a la tumba. Quiero que logres lo que realmente te mereces. Ahí está el secreto. Pero busquemos eso, busquemos entender. Pero, claro, muchos decimos, oh, sí es fácil pedir. No, macana que es fácil pedir. Déjame que te muestre un poco más sobre mi libro. Este, el libro, Nunca temas negociar. Lo puedes conseguir en Amazon, no te olvides. Nunca temas negociar. Déjame que te muestre un poquito más, porque yo quiero que vos veas la importancia que tiene. Vamos a ir, ahí te muestro el pedir con esto, pero vos fíjate lo que dijo Peter Dracker. Todos los conocemos a Peter Dracker. Es el padre del management. Peter Dracker, uno de los pensadores en liderazgo, en management, de todos los siglos. Dice, para, se dice, dice, Peter Dracker nos ayuda cuando él explica que el trabajo importante no es encontrar la respuesta correcta, sino encontrar la pregunta correcta. Y yo te pregunto ahora, ¿cuántas veces has estado más preocupado o preocupada por ver cuál es esa respuesta correcta? ¿Qué voy a decir si esto? ¿Cómo voy a decir? ¿Cómo voy a actuar? Tengo que obtener información por si me preguntan, yo quiero hacer esto, lo otro. Y nos preocupamos tanto, 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 de lo que nosotros vamos a responder, en vez de darnos cuenta que el poder está en tener muy buenas preguntas. Yo te muestro, a lo largo del libro, te muestro más de 100 preguntas, ¿no es cierto? Pero te muestro preguntas estratégicas y te muestro errores que hay. Por ejemplo, vos podés creer que hay gente que pregunta el por qué todavía. No preguntes el por qué, hay que tener mucho cuidado, lo podés ver acá. Te vas a dar cuenta, te vas a dar cuenta cómo, viste, esa gente dice, todo estaba muy bien en la negociación y de golpe, y de golpe se empezó a poner raro. Todo estaba muy bien en la negociación, pero de golpe él no quería o ella no quería. Pero ¿y cómo preguntaste? ¿Cómo fue tu acercamiento? ¿Cómo miraste lo que ellos necesitaban con respecto a lo que vos necesitabas? Entonces, ahí están los grandes secretos que necesitamos. Y yo quiero que no solo lo veas, ¿cierto? Pero que tengas ejemplo. Yo te doy un ejemplo. Vos podés creer, hay una persona que ganó un 800% por el hecho de decir, no voy a hablar tanto, me voy a quedar callado y voy a decir, ¿y vos cuánto me darías? ¿No? Eso es una muy buena pregunta. No es un por qué, ¿y por qué vos crees que vale esto? No. ¿Y vos cuánto me darías de esto? Entonces, vos mira esto. Acá está, acá está, que quiero mostrártelo. Está en la página 129, creo. Claro. La pregunta es esta, fíjate, en 1968, Thomas Edison. Todos lo conocemos, ¿quién es Thomas Edison? ¿No es cierto? Para mudarse a Nueva York, ganó, en una de sus invenciones ganó. Y acá está todo, acá te explico todo para que tengas la visión, para que te ayude a ver cómo a los 22 años, es una muy buena pregunta. Che, ¿cuánto valoras vos esto? ¿No es cierto? Decime vos, decime vos. Te escucho. Muchas veces, una buena forma de pedir está siendo un silencio. Y te muestro acá en el libro. Muchas veces, una muy buena forma de pedir es cuestionando, es repitiendo las últimas palabras que dijo la otra persona. Y vas a decir, no, y sí, sí, totalmente. Por eso, te invito, te invito a que veas, a que trabajes. Vas a ver temas como este. Acá está, ¿viste? El no, ¿no es cierto? Es poder y control para tu héroe. El héroe es la contraparte. Si vos tratás a la contraparte como héroe, él te va de lo que vos quieres. Pero si vos lo tratás a la contraparte como un enemigo, él se va a retraer. Entonces, tenés que tratarlo como un héroe. Tenés que mostrarle, tenés que saber jugar en eso. Mira, esta es la página 132. Si tenés el libro, a la página 132. Esta hoja es fundamental. Tenés que leerla. Roberto Cialdini, vas a encontrar, ¿no es cierto? Fantástico. Todos estos temas son temas que, como negociadores, tenemos que verlos, tenemos que repasarlos, tenemos que darnos cuenta. Porque si una persona sabe pedir, ¿no es cierto? ¿Cómo usas la reciprocidad? ¿Cómo usas el compromiso? ¿Cómo usas la consistencia? Yo te pido, pero antes de pedir, yo quiero activar la consistencia. Yo veo que vos estás siempre haciendo tal y tal cosa, ¿no? Que bien, sí, 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 yo, ah, bárbaro. Sí, entonces, la semana que viene también la vas a hacer, sí, y me podés llevar, ahí está. Te agarré. Porque vas a decir, sí, sí, yo tengo eso. O la prueba social, ¿no es cierto? Yo, cuando estoy pidiendo, involucro la prueba social. Todos vienen, todo el mundo está comprando el libro. Quienes compro los lobos también está acá el link. Entonces, ahí está. Estoy todo el mundo, te digo, ahí está, ¿no es cierto? Y te digo, en octubre fue Amazon Best Seller. En octubre, noviembre, año pasado. Bueno, cuando lo sacamos, como el liderazgo, el libro en español, porque lo publicamos acá en Amazon, acá en Estados Unidos. Pero bueno, son todos puntos que realmente tenemos que descubrir, tenemos que ver. Sería muchísimo mostrarte, quiero mostrarte acá, sería muchísimo tratar de mostrar, tratar de resumir. Pero eso sí está acá, ponele, yo te decía acá, estos seis puntos. La escasez, tenés que buscarlo acá. Reciprocidad, compromiso, consistencia, prueba social, me gusta, autoridad, escasez, está acá. Lo tenés todo acá en el libro, te va a motivar. Tenés Chris Boss, ¿no es cierto? Cómo él trabaja el no, ¿no es cierto? Un negociador experimentado del FBI. ¿Para qué? Para que te ayude a descubrir, ¿no es cierto? Fíjate esta parte, ¿no es cierto? Al comenzar con una pregunta, ¿no es cierto? Que provoca un no a tu héroe, le estás dando el permiso de mantener su autonomía. Y los grandes negociadores es lo primero que hacen. ¿Pues te acordás tu abuelo o tu abuela o tu padre, ¿no es cierto? O tu madre que te dejaba que vos digas que no, te dejabas que vos expreses tu opinión, ¿no es cierto? Que no estabas totalmente de acuerdo, ¿por qué? No estabas de acuerdo porque te daba esa autonomía. Y se trabaja desde ahí. ¿Qué es lo que ellos buscaban? No que te hagas el rebelde. Buscaban que vos mantengas tu autonomía. Y escuchar tus objeciones. Porque no hay nadie que logra una buena negociación sin escuchar las objeciones del otro. Por eso te felicito si te das cuenta de esos detalles. Tenemos que trabajar en esos detalles. El no, mucha gente ve el no como que, bueno, yo busco el sí, busco el sí. El sí es todo. Y el no, ¡ay, se cayó todo! ¡No! ¿Quieres descubrir algo? Que yo te lo explico acá en el libro. El sí es tan grande como el no. Los dos son muy buenos. Tenemos que, cuando vamos avanzando en la negociación, tenemos que descubrir estas dos cosas. El sí y el no. Pero lo único que nos impide un no es para construir, para reafirmar. Y lo que buscamos no es el sí. Es el compromiso. Yo te enseño, te explico, porque el compromiso es lo que es significativo. Eso es lo que yo quiero. Yo no dije que sí ni que no. Eso es lo que yo quiero. Pero, hacia ahí estamos. Hacia ahí vamos a trabajar. No te olvides. Nunca temas negociar. Te voy a enseñar todos estos pasos. Te lo digo porque, ¿no es cierto? No quiero que te lleven a la tumba. Quiero que vos lleves a toda la tumba. ¿Por qué? Porque vos sabes cómo pedir lo tuyo. Tenemos que pedir. Pero no solo pedir. Lleva un poco más de tiempo. Leer este libro te lleva unas cuatro horas. Te invito. Invertí estas cuatro horas para vos. Es tuyo. Tus conocimientos nadie te los va a robar. Como dijo Warren Buffett. No hay nada, ninguna inversión es mejor que la inversión en uno mismo. Invertí. Descubrí cómo pedís. Descubrí. Porque si necesitas pedir un aumento de sueldo. Si necesitas pedirle algo a tu socio. A tu socio. No esperes hasta el último momento. Pedilo ya. Empieza a trabajar en esa estrategia. Porque es una estrategia que tiene determinadas tácticas que yo te muestro acá en el libro. Pablo, quiero invitarte a que veas otro. Otro. Cómo preparar, no es cierto, una empática historia persuasiva. Si no lo has visto, lo que es la empática historia persuasiva, te muestro ya mismo, así de fácil. Esta es la empática historia persuasiva. Quiero que veas otro video sobre la empática historia persuasiva. Que te ayude a mostrar y demostrar cuáles son esos pasos, cuál es ese marco. Porque teniendo un marco, todos negociamos mucho mejor. No te olvides. No te vas a perder dentro de la negociación. Los siete elementos del método de Harvard te sirven justamente para analizar. Este marco te sirve justamente para ganar, para ganar, para ganar en la mesa. Que es lo más difícil. Te voy a mostrar distintas tácticas que enseguida van a hacer que el otro sí te comprenda y sí quiera darte un descuento. ¿Querés comprar un mejor precio? Escucha. El trabajo está en escuché. Te voy a mostrar por qué. Lo primero que yo voy a hacer es captar la necesidad de la persona. Por ejemplo, la necesidad de la persona va a ser vender al precio, a ese precio. Yo le digo, bueno, tenés algo complementario que puede ser. Si yo te quedo comprando este teléfono. Le digo, bueno, a ver, puede ser que yo te compre el teléfono si me das la funda. La funda vale 30 dólares. Entonces, el teléfono no tiene descuento, pero la funda sí. Hay algo siempre que nosotros podemos obtener de la contraparte para que nos posicione como un descuento. Primero escucha, no pelees por el precio. Pelea por el precio del regateo. Avanzaste demasiado cuando vas a pelear por el precio. Pelea por el valor. ¿Qué valor te dan? ¿Qué otras cosas hay? Pensá. Preparate para estar listo. Esta es la parte fundamental de toda negociación. Estas son las etapas de toda negociación. Estudialas, miralas, bajalas, hojas. O sea, que lo primero que tenés que hacer es comprender. Dedicá más tiempo a comprender que a ser comprendido. ¿Por qué? Porque una vez que vos lo comprendas al otro, ser comprendido es mucho más fácil. Los mejores negociadores son los que dicen, bueno, a ver, a ver, mostrame. ¿Qué quiero que te interese? ¿Por qué te interesa esto, Pablo? ¿Y cuál es el problema? El problema, por ahí, lo mejor la gente no te lo da. No, no te lo da. Pero bueno, entonces la conversación comienza ahí. Después planear. Planear que vas a pedir, vas a hacer tu propuesta. Che, mirá, yo te compro el teléfono ya, te lo puedo dar contado. Si me das la funda esta, ¿no? Que me da el, este, o si me das tal cosa, si me das esto, o si me das un descuento en tal otro. Me das un descuento en los earphones, me das este, lo que sea. Pedí algo, ¿no es cierto? Que se acomode a eso, que eso va a ser mucho más fácil de conseguir. Te va a ayudar muchísimo. Acá está la propuesta. Entonces, voten la propuesta y pedís. ¿Y por qué yo hago? ¿Por qué pedir es tan importante? ¿Por qué en toda negociación, en la parte de planear? La parte de planear es la parte del método de Harvard. ¿Dónde yo tengo claramente que tengo que mostrar opciones que tienen que ser legítimas, ¿no es cierto? Y si no, yo tengo una alternativa. Y acá donde está el corazón de la negociación, es lo que analiza el método de Harvard. Para que veamos, ¿no es cierto? Opciones, la comunicación, todos esos temas son claves para toda negociación. Entonces, fíjate, el pedir, ¿qué me hace? El pedir me hace la reacción del no. Yo estoy buscando el no. Quiero buscar hasta qué punto está de acuerdo, hasta qué punto no está de acuerdo. ¿Por qué? Porque me ayuda a mí a entender. En toda negociación, ya compras una casa, ya compras un bote. El proceso es el mismo. Tengo que captar la necesidad de mi contraparte, el héroe, porque es la persona más importante. Tengo que captar la necesidad, tengo que ver el problema, tengo que hacer esa propuesta. Con esa propuesta pido, pido lo que yo quiero. Y de ahí, esto es clave. Fíjate esto, esto los políticos lo usan mucho. Nosotros lo hemos estudiado. Pero todos comparamos, vos comparas, yo comparo, todo el mundo compara. El negocio está en que yo te haga a vos comparar con lo que yo quiero, no con lo que vos querés. Porque todos vamos a comparar. Pero si yo quiero que vos me compares y yo te estoy pidiendo un precio, ¿yo qué voy a decir? Mira, te lo pregunto porque vi el precio este que me dan esto, esto, lo otro online. Acá está, porque acá el negocio acá al lado me está ofreciendo tal otro. O sea que yo le muestro a él que yo estoy comparando y eso le va a ayudar a él. Pero lo tengo que decir de una forma no agresiva. Acá es donde yo voy a trabajar con los miedos. El paso 6, lo ves. Le comparo, le aseguro que lo compro y que lo quiero comprar. Y el precio va a ser mejor para mí porque me está dando algo que yo quiero también comprar. Si es un solo producto, bueno, ahí está el tema de la preparación. Como te dije, la preparación es clave. La preparación baja la hoja. Y todos los martes, todos los martes nos reunimos en los masterclass donde analizamos y vemos los mejores libros fundamentales para la negociación. Nunca te vas a negociar. Este es mi libro. Te lo recomiendo. Está en Amazon. Este libro te va a llevar unas 4 horas. Y tiene todo el resumen. Tiene todas las mejores partes de todos los otros libros de negociación. ¿Cómo realmente podemos ser un master en la parte de negociación? La bronca, la ira, la venganza. Todos esos son sentimientos, todos esos son emociones que nos hacen nublar, que nos hacen no entender que nuestras emociones están tomando decisiones que nosotros no queremos que las tomen. Y muchas veces juega en contra tuya. Uno tiene que solucionar eso, uno tiene que hacer mi mindset. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy actuando así? Déjame que te cuente una historia que te va a ayudar. Muchos de ustedes conocen a esta persona, ¿no? Es Jack Welch. Cuando él estaba divorciándose, la ex mujer, estaba muy enojado con él. Entonces fue públicamente y fue y dijo, ¿no es cierto? A los periodistas le contó todo el paquete de jubilación que él tenía. Entonces le explicó todo el paquete de jubilación. Entonces, en la negociación de él con la ex mujer, no había muchas otras opciones. Lo que él tuvo que hacer es ir y devolverle allí un poco de eso, porque se hizo tan público que él se sentía mal. Entonces fue y le dijo allí, bueno, no, te devuelvo esto, te devuelvo otro. ¿Y sabes quién perdió? Perdió ella. Porque en este momento, ¿cierto? Cuando ella puede usar, es cuando él tuvo que devolver eso. Y nadie puede dar lo que no tiene. Tengamos mucho cuidado. No generemos eso. No hagamos ese intercambio de algo por algo que nos va a dar menos. Si va a jugar en contra mí a largo plazo, mejor que la piense. Mejor que tome ideas más sensatas. Otro punto. Nadie obtiene lo que no pide. Entonces, siempre recordá esto. Hay que preguntar. No obtendrás lo que no pedís. Tenemos que preguntar. Tenemos que buscar que el otro se sienta cómodo, pero preguntas para utilizar la empatía. Preguntas para captar la persuasión. Para influir más. Porque hay preguntas que te ayudan a dar una verdad. ¿Cierto? Porque con una pregunta, la respuesta da números que dan una verdad. Pero también hay verdades que nosotros las queremos que estén en la mesa. Porque informan a todos y nos ayudan a nosotros. Nos dan un eje, nos dan un apalancamiento en lo que nosotros queremos. Para no sentirnos más chicos, para no sentirnos disminutos. Porque ¿a quién le gusta sentirse disminuto en una negociación? A nadie. ¿A quién le gusta sentirse que te están sacudiendo? A nadie. Entonces, siempre tenemos que buscar, tenemos que ver, para lograr esa victoria. Tenemos que darnos cuenta que no somos pequeños. La forma está en cómo nosotros inteligentemente utilizamos la información. Preguntamos, investigamos, buscamos. Buscamos los elementos que provoquen ¿qué? El nerviosismo en el otro. ¿Cómo ser ahí? Ahí voy a ser pequeño, pero ahí. Yo ya estoy viendo que al otro, lo que yo acabo de decir, le molestó. Y eso es por algo. Hay un entendimiento. Hay un punto débil de esta persona grande. Entonces, tengo que descubrir, bueno, este es un punto débil de él. ¿Qué será? ¿Por qué será ese punto débil? Y como dijimos al principio, nunca hagamos amenazas si no estamos dispuestos a llevarlas adelante. ¿Por qué? Porque es uno de los grandes errores que hay. Entonces, las amenazas, tenemos que pensarlas, tenemos que trabajar. Porque una amenaza, por lo general, gana una batalla. Pero no gana la guerra. Y acá, lo hemos insistido un montón de veces, estamos para ganar la guerra. El proceso. Analiza el proceso. Fíjate cómo estás en el proceso. Cómo el proceso va avanzando. Cómo vas trabajando. Cómo las cosas se van llevando a cabo. Y eso es lo que vos tenés que mirar. No mires el resultado únicamente. Mirar el resultado te va a poner nervioso, nerviosa. Te va a dar ansiedad. Te vas a hacer. Pero uno tiene que confiar en el proceso. Confiar en el proceso de decir, bueno, estoy identificando, estoy comprendiendo, estoy planeando, estoy cerrando. Te invito, todos los martes tenemos un masterclass donde nos reunimos gente de todo el mundo. Nos reunimos a través de Zoom. Y los VIP son las personas que después se quedan para hacer preguntas. O sea que te invito a que veas, a que lo veas, que te subes con nosotros. Pero es totalmente gratis. La negociación de tu casa es la inversión más importante que vas a hacer en tu vida. Por eso te invito a que veas y que me sigas hasta que veas hasta el final este video para que te des cuenta la importancia y la cantidad de dólares, pesos, euros que te puedes ahorrar cuando sigas estos pasos. La negociación requiere que prestes sumamente atención en cada uno de estos detalles. ¿Por qué? Porque la negociación es fundamental. Es una habilidad que te va a salvar dinero, te va a hacer ahorrar mucho dinero. Por eso te aconsejo que veas todo esto. Te voy a dar consejos que tenés que irlo siguiendo para comprar a un buen precio y comprar la casa que más querés. Primero de todo, algo que todos hacemos mal, ¿no es cierto? Por lo menos nosotros lo hacíamos mal, es tratar de ir a negociar el precio. Yo te voy a decir una cosa, yo quiero que prestes atención porque te voy a enseñar a cómo vamos a negociar el proceso con la gente sin que ellos se den cuenta, sin que ellos nos digan sí o no, vas a negociar el proceso y después vas a negociar el precio. Eso es un detalle importantísimo. Los expertos negociadores negocian el proceso, controlan la negociación, saben lo que hacen. Seguime y te vas a entender. Primero de todo, en toda negociación yo siempre digo prepárate. Baja esta hoja, está acá, prepárate porque la preparación te va a ayudar. Y poneme en los comentarios acá, lo que más te interesa, lo que más te gustó del video, escríbilo, nosotros te vamos a contestar. Entonces, ¿cómo vamos a negociar el proceso? Vamos a negociar el proceso, vamos a ver. Yo te voy a decir, una cosa vas a tener, una visita, acuérdate, una visita. Vas a ver la casa, la primera visita. Lo segundo, no vas a dejar que las emociones te vendan, ¿no? Ni sea ni para el bien, ni para el mal. Ni sea, porque hay gente que va y basurea la casa. No, que esto está mal, que esto está mal. Entonces, eso trae resentimiento, ya sea de la gente como del dueño de la casa. Y eso no lo queremos. Pero hay otra gente que me dice, esta casa, estoy enamorado, estoy enamorada. Y hablan tan bien de la casa, que eso también hace mal. Entonces, vamos a tener empatía, vamos a sonreír, vamos a trabajar con ellos. Pero vamos a negociar el proceso sin que ellos se den cuenta. ¿A qué vamos a controlar? Vamos a controlar la agenda. Vamos a controlar quiénes van a estar en eso. Porque por ahí hay familias que llevan a todos los chicos. Y claro, los chicos van y están divertidos y van y eligen. Entonces, enseguida la familia se da cuenta, el vendedor se da cuenta. Bárbaro, le vamos a pedir el precio full, le vamos a pedir el precio top. Entonces, cuidado con eso. Vamos a negociar quién, vamos a ver quiénes van a esa reunión. La primera. Vamos a tener tres. Una va a ser la reunión donde vos vas a ver e interiorizarte de la casa. Vas a hacer una preparación de qué es lo que quieres lograr, todo esto. Y después vas a hacer una segunda preparación después de haber visto la casa. Una antes y una después. Esta misma hoja la vas a llenar dos veces. Te vas a dar cuenta por qué. Y eso te va a ayudar en cada una de las casas que vayas a ver. Porque esto es clave. Acuérdate, puedes ahorrar 10 mil, 20 mil, 100 mil. Yo he ahorrado 200 mil, 300 mil dólares en las compras. He ahorrado, para un cliente ahorramos 3 millones de dólares. O sea que vale la pena que hagamos esto. Vale la pena que tengamos. Entonces, el proceso. ¿En qué consiste el proceso? El proceso es simple. Es comprender, planear y cerrar. Vamos a comprender a la contraparte. Vamos a comprender al vendedor. Escúchame bien, por favor. No vamos a ver la casa para que ellos te comprendan a vos. Ese es otro de los grandes errores. Vamos a ver la casa. Justamente a la inversa. Vamos a ver la casa para que ellos te comprendan a vos. Este libro, Nunca temas negociar. Yo creo que vale, en Amazon vale 15 dólares. Te conviene, conviene comprarlo. Bájalo, compranlo ya en Amazon. Léelo, porque te va a ayudar a cómo darte cuenta, cómo hacer de que el otro esté contento con lo que vos planeas. Esa es la idea. Que el otro esté súper contento con lo que vos querés. Esa es la idea. Eso es lo que nos enseñamos acá. Sin manipulación, sin nada. Es saber tomar los tiempos del otro. Saber explicar, saber esperar, saber manejar esta dinámica que es la negociación. Entonces vamos a comprender, primero vamos a comprender. Cuando comprendamos, no vamos a tratar de usar emociones. Por eso lo traemos a los chicos. Por eso tratamos de, ¿no es cierto? De que las emociones altas ni bajas, nada. Pero sí empatizar. Sí empatizar. Oh, qué bien. Después otra cosa, autoridad. La gente quiere, tiene que tener autoridad. Tiene que tener, se tienen que dar cuenta que tenés el dinero. Se tienen que dar cuenta que caminás en la casa y caminás tranquilo. O tranquila. No que caminás en la casa y decir, oh, esta es una casa muy grande para mí. O sea, que para mí. Y tenés que tener empatía. Fíjate, conecta con el vendedor. Si es, si es el agente, por favor, utilízalo a la gente. Fíjate, hacete amiga, hacete amigo de la gente. Es importantísimo que ellos te quieran. Así tengas tu agente. ¿No es cierto? Utiliza ello. Oh, qué bien. Sé muy amable porque está haciendo su trabajo y se merece el mayor de los respetos. Busca eso. Conecta. Lo peor que podemos hacer es cuando somos soberbios con el agente. Porque el agente puede agarrar y al momento de que cerrar la operación, mandar un email a 100 de los posibles compradores que ella tiene. ¿No? O sea, cuidado. Porque cuando te pueden soplar la vela. O sea, que vamos a comprender. La primera parte es de la empática historia persuasiva. Es comprender. Vamos a comprender. Vamos a trabajar con las emociones, como dijimos. Vamos a tener autoridad. Nos vamos a sentir cómodos. Vamos a estar relajados. Una vez que hagas esta hoja, vos te vas a dar cuenta cuando entres en la negociación. Cuando estés, vas a estar mucho más confiado, mucho más confiado. Pues vas a saber lo que querés, cuál es lo principal, cuál es lo secundario. Después te voy a enseñar el partner. Es que ya está hasta el final porque te quiero enseñar cuál es la alternativa B que vamos a tener. ¿No? Vamos a estar negociando la alternativa B para saber la alternativa A. Vas a ver. Eso te da poder en la negociación. Eso te da autoridad. Eso realmente te da un hándicap que no lo podemos ignorar. Por eso, estén atentos. Y eso es comprender. Vamos a comprender. Y hacemos preguntas empáticas. Y tratamos de ver por qué ellos se van. ¿Ellos fueron felices o no fueron felices en esta casa? ¿Cuál es el motivo? ¿Cómo son los vecinos? ¿Qué problemas tiene la casa? Mirá, me parece muy bien, pero ¿qué problemas normalmente? ¿Cuánto sale la calefacción? ¿Cuánto sale la electricidad? ¿Cuánto hay algo? ¿Huelen bien? ¿Huelen mal? Entonces, investiga toda esa parte. Investigar todo eso más específico de real estate, ¿no? De la propiedad. Investigar toda esa parte y uno ve por afuera la propiedad. Y uno ve la zona. Entonces, uno no tiene que empezar a investigar eso. ¿Cierto? Darse cuenta de lo que pasa. Esa es la primera, ¿cierto? Bien superficial, ¿no? Esa es la primera. Después que hagas la... Después que te vas y haces tu análisis y escribís. Si realmente esa propiedad te gusta, vas a dar... Vas a pedir una segunda reunión, ¿no? Y en esa segunda reunión, lo que nosotros siempre hacemos es... Es fantástico. Empezar a analizar exactamente todas las cosas que hacen falta en la propiedad. Y escucharlo, hablarlo con ellos, pero no entrar en discusión con ellos. Oh, tenés que hacerle esto a esta casa. No entres en discusión porque ellos se defienden. Y van y le dicen a la gente o a la agenta. Che, si ellos quieren hacer eso, deciles que no. O sea, puedes decir, tomás nota, tomás nota. Buscas ya más detalladamente. Siempre tomamos nota, pero la segunda vez ya más detalladamente. Y ya ellos ven que hay un interés. Ven un interés. Y antes de poner la oferta, y tratamos de coordinar eso. ¿Y cómo vamos a hacer? Vamos a hacer... Esa es la segunda parte de toda negociación, que es la planeación. Donde nosotros ponemos una oferta, una propuesta. Ponemos la propuesta nuestra. Sino, ofender. Y cuidado con esto. No ofendas nunca. Nunca sabes hacia dónde van a ir las cosas. Así que no ofendas. Valorar lo que hace el otro, lo que hizo el otro, dónde vivió el otro. Las casas, los sentimientos, las emociones. Valorar eso. Entonces, eso siempre te va a hacer estar en una mejor posición. En mi libro, nunca temas negociar. Yo lo puedo conseguir en Amazon. Ahí yo te explico detalladamente cómo obtener poder, cómo obtener empatía, cómo obtener autoridad. En toda esta parte. En este video, quiero que realmente te des cuenta. Y con esto, vayas a negociar. Vayas a realmente adquirir eso. Entonces, comprendemos. Planeamos. En la segunda reunión es cuando nosotros ya podemos empezar a tener una idea. Y ya empezamos a tomar todas las cosas. ¿Qué hacen falta? Que esto, que lo otro. Y tomamos un presupuesto. Hacemos nosotros un presupuesto. No lo mostramos nunca. Hacemos nosotros un presupuesto. Vemos las cosas que nos hacen falta ayudar a la casa. Y cuidado acá. Cuidado, por favor. Presta atención. Tenemos que tener una actitud. Una actitud muy positiva de decir que yo siento, yo siento, no, esto es verdad. Yo siento que a la casa yo tengo que hacerle esto, 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 esto. Porque nadie puede discutir tus sentimientos. Pero yo sí puedo discutir de que no le hace falta un techo nuevo. O que si querés un techo nuevo, cómpralo vos. Eso sí lo puedo discutir. Pero yo siento que le hace falta un techo nuevo porque quiero arreglar esto o lo otro. Entonces, dice, bueno, que lo que vos sientas, pero por lo menos está en la mesa. Entonces, acuérdate de eso. Vamos a hacer, en la segunda reunión, vamos a hacer todos los, vamos a tomar todo. Entonces, uno ya está listo para dar una propuesta, para dar una propuesta a la casa, para poner un precio, para decir, una oferta, como decimos acá en Estados Unidos. La oferta siempre tiene que estar con pedir. Yo siempre tengo que pedir algo después de la oferta. No hagas una oferta, sino pedís. Tenés que pedir algo, tenés que pedir la reducción del precio, tenés que pedir esto. Siempre buscá, entende, trabajá con la persona tuya, con tu equipo, para pedir claramente lo que es. Entonces, eso ayuda al otro a que estés más ocupado en contestar lo que está pidiendo y que no se preocupe tanto por el precio. Entonces, yo pido, te pido que el precio sea tanto, entonces ahí estoy pidiendo eso. Te pido que la entrega de la casa sea así, 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 que vos me dejes entrar en la casa para este tiempo. Que haya algo que esté ahí, que compita con el precio. Acordate, no des solo el precio, porque entonces todos peleamos el precio. Si podés, siempre se pide algo, ¿cierto? Se pide ahí. Es el segundo punto, el empate y la historia persuasiva, tenés que comprender, tenés planear y tenés cerrar. Al cerrar, ¿qué vamos a hacer en el cierre? En el cierre, una vez que tenemos todo, nos van a decir, después que pusimos la oferta y pedimos, nos van a decir, bueno, pero no, esto está mal, no, nosotros no podemos bajar tanto. Entonces, ahí es cuando tu agente puede decir, mirá, pero si nosotros cerramos este precio, ustedes pueden lograr esto, están vendiendo la casa. Y ahí es donde uno investigó y uno dice, esto es un mercado, el mercado, uno sabe de las otras casas, el precio del mercado está en esto, el precio del metro cuadrado, el precio de esto. Entonces, uno puede decir, la zona vale esto, no hay más, no hay menos. O sea, uno puede educadamente tener algo para calificarlo con lo que uno habla, ¿no? Uno tiene que darle la tranquilidad de que estamos hablando y que conocemos eso. Entonces, al cerrar siempre, después de haber pedido, va a haber esa resistencia, esos no. Entonces, yo quiero que vos te prepares con lo que vos sentís, cómo lo sentís, cómo lo ves. Entonces, trabajás con eso, le explicas los puntos de vista y comparás esta casa con otra. Entonces, ellos se dan cuenta de que vos estás enterado, vos conocés el mercado, ¿no? Y eso, a lo mejor a vos te es trabajo, pero ellos les van a molestar, ellos van a decir, uy, si no lo agarro, se me va. Y eso es lo que yo quiero que vos le hagas. Entonces, uno compara y uno le muestra cómo sería la situación de que, ponele, si hay una situación familia, que se están en un divorcio, que hay una herencia. Vos le mostrás, bueno, nosotros, yo no te puedo pagar el 100%, pero te pago el 70%, te lo pago ya, así, así, en 30 días cierro, en 15 días cierro de contado, de esto, del otro. Y entonces, para ellos, claro, tienen un descuento en la casa, pero solucionen el otro tema, solucionen el divorcio, que hay que tener mucha empatía en eso, hay que tener mucho cuidado, no hay que usar, que no se den cuenta de que estás pensando en eso, porque va a traer una reacción negativa, la quitu es todo. Entonces, investigas, trabajas en eso y avanzas de esa forma. Avanzas de forma tal de que ellos se sientan cómodos. Le estás dando un resultado, le estás dando algo para que ellos lo analicen bien. Y el último punto, una vez que yo hago esa comparación, el no arreglo, ellos se van a dar cuenta de que yo tengo una opción A, o tengo una opción B, o tengo una opción C. Esa opción les va a molestar, ¿no? Y entonces, ahí es donde uno empieza a hacerla saber. Antes no le dije saber nada, pero acá ya empiezo a hacerla saber. Y te recomiendo, esta es la segunda reunión que estamos teniendo con ellos, ya casi la tercera. Vos ya tuviste otra, una o dos reuniones con nosotros. Siempre hay que tener reuniones, fundamentalmente, con la casa que no te gusta, primero. La casa que te gusta menos, digamos, con esa casa tenés una o dos reuniones primero, antes que con la que realmente te gusta. Porque si cometés un error, cometelo en esa casa, no en esta casa. Y poneme en los comentarios. Quiero escuchar, esta estrategia es la mejor estrategia para comprar cualquier cosa. Pero una casa funciona fantástico. Entonces, ahí es donde nosotros trabajamos. Recién ahora empiezo al, ¿qué pasa si no hay arreglo? En la empática historia persuasiva sale, ¿qué pasa si no hay arreglo? Es donde yo te cuento, mira, la casa que está más allá me están pidiendo tanto, y estas son las condiciones, y esto, entonces yo comparo. Entonces, uno empieza a trabajar de forma amigable y empáticamente. Pero ellos saben que estamos educados, que sabemos, que entendemos del tema. Y de ahí, de ahí voy a escribirle la victoria a la contraparte. ¿Qué hago con eso? Decir, mira, si ustedes cierran este precio, si ustedes nos dan la casa, esto va a suceder. Boom, 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 boom. Y para esto, en la preparación, vos tenés que dar cuenta que cuando vos haces la preparación, uno ya tiene la parte de dinero, está preaprobado, ¿no es cierto? Tenés la seña, para poner una seña, tú eso tenés que hacerlo, y eso lo hablas con tu realtor, con la persona que te vaya a ayudar en eso, eso es claro, que eso está, ¿no? Eso hay que tenerlo, ese es el proceso. Y hay mucha gente que no se da cuenta del proceso este, mucha gente que va y las emociones, que se confunde todo, y la pobre gente te lleva, te trae, te muestra tantas casas, y uno no se da cuenta, yo quiero que vos descubras que es simple, lo primero que vas a hacer, vas a comprender, vas a comprender al otro, y por qué venden, si fueron felices, qué hizo, qué están haciendo, dónde se mudan, comprender la casa, comprender esto. Si querés tomar más notas, bárbaro, fantástico, más es mejor en este proceso, un proceso que te ahorra cientos y miles de dólares. Después planear, vamos a planear qué oferta vamos a hacer, vamos a planear la oferta de lo que nosotros sentimos, no creemos, no vamos a entrar en discusión con el vendedor, lo amamos al vendedor, pero para nosotros esto es lo que podemos ofertar. Y vamos a cerrar. En el cierre vamos a comparar, vamos a mostrar la opción B, C, D, y vamos a decirle, mira, si cerramos ahora, te llevas esto y lo otro, no celebramos que nosotros estamos cerrando el precio que nosotros queremos. Y en la opción A, B y C, en esto acordate, es el VARNA, mirá otros videos del VARNA acá, es fundamental que entiendas y que veas que el VARNA es algo que va a ser usado a tu favor. Tu VARNA, tu best alternative to a negotiating agreement. La mejor alternativa que tengas es el VARNA. Está acá, hay más videos, míralo por favor. En mi libro yo te explico exactamente lo que tenés que hacer y cómo tenés que trabajar. Este libro te va a costar 15 dólares y te va a ahorrar 16 mil, 160 mil dólares. Cuidado, analiza, prepárate y tenés que negociar también con tu realtor, con el agente inmobiliario, tenés que negociar con el banco, tenés que negociar, hay distintas negociaciones, ¿para qué? Para que te ahorres y compres la casa de tu sueño. Vamos ya mismo a ver el próximo video del VARNA.